Señoras y señores, hoy hace una noche espléndida, como espléndido es el espectáculo que vamos a vivir en el día de hoy. Hoy quería traer a mi cuñado para comentar el partido, pero Sport me ha obligado a traer a este, a Paco González. Supongo que están al tanto, pero yo se los recuerdo, tenemos partido de fase de grupos de la Champions. Hoy veremos cómo se desenvuelve el Lacey, que tendrá enfrente al Manchester City. Vamos a ver quién se lleva el botín, porque en una fase de grupos cada punto vale su peso en terceres, y no creo que ninguno de los dos equipos salga a verlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya viene el once del Lacey. Son cada vez menos los equipos que usan esta formación, pero este entrenador es de la vieja escuela y sigue apostando por el 4-4-2 clásico. A ver qué tal le va. La alineación del City da miedo, Antonio. Empezamos bien con Ederson en la portería. Sport en la defensa con Rubén Díaz. De Bruyne junto a Rodri por delante de la defensa. Y el matador Haaland en punta. Paco, me dio mucha pena que el Kun Agüero dejara la Liga Española, pero hay que ver lo que quieren en Manchester al Argentino. Hombre, es uno de los mejores futbolistas del mundo. Y si encima marcas el gol que le da la Liga a tu equipo en el último minuto, ¿cómo no te van a querer? Este es Guardiol. En Cucu con el cuero. ¡Ojo, que planea algo! La afición le avisa que chute a gritos. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Pelota para el City. A ver si está de acuerdo conmigo, González. Pero yo creo que en Cucu es el hombre más destacado de este equipo. Un gran finalizador. Domina todo tipo de recursos para rematar y siempre sabe dónde caerá la bola. El City está jugando como Los Ángeles. Bola para De Bruyne. ¡Gol del City! En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol. Y ha definido desde muy cerca. Imposible fallar. Este tanque inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. ¡Gol del City! 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 ¡Andrés Silva! ¡Ojo que le van a pegar! El guardameta no necesita forzarse. El balón Vuelo hacia el área Cuidado que quiso hacer Depulló el pelo Pero le salió un churro Esto huele a peligro Vamos a ver Cómo acaba el contraataque Paseo horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Walker Se escapa del defensa Andrés Silva Avanza con el balón Se mete para adentro Gol, gol, gol Llegó el gol del empate Nos pasa la repetición del tanto Gran movimiento para superar a su marcador ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo ha visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y ha marcado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Un bolito para cada equipo Uno a uno en el luminoso Este colega no se escapa de la amarilla Mira la cartulina amarilla Nada que objetar, Manolo ¿A qué? Se jafa del marcaje Bagrilis Le dice que por aquí no hay recupera la pelota Ojito con el contraataque La contrapinta va bien pero terminó mal Ese es Haaland Ojito que le corta en el paso y puede en contra golpear De Bruyne El City está jugando como Los Ángeles Gundogan Acaba con el peligro robando el cuero Gundogan Balón para Haaland Puede darle a un compañero Cuidado que hay que mandarlo a la quinta avenida Fosber Bueno para Nkunku Lo ha visto claro, indica fuera de juego Sí, les ha faltado sincronización Debería haber tenido más paciencia para dar ese paso Al partido le quedan ya solo los minutos de descuento Por donde irá Antonio No tendremos tiempo para muchas más cosas Porque solo se añade un minuto Gracias Antonio Se acabaron los primeros 45 minutos Pero no cambien de canal porque esto no para Volvemos con este primer partido de la fase de grupo de la Champions El defensor se queda atrás Es Foden y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Muy buena presión en campo contrario Reimer Bueno para Fosber Quieren deshacer el empate Y la siguen tocando Se mete, se mete, se mete Se ha desecho del defensor. Y luego se han quedado en el mano a mano. Y en ese juego, el tal no ha tocado. Japatazo que te crió. Y voy para su equipo. No se puede hacer mejor. Pues tendrá que espabilar el City para rascar algo. ¿A qué? Fundogan tiene la posesión. Atención que quiere marcar. Bola para Debreu. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Nada el guardameta, mira, ni se inmuta. Lejísimo. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Ese es Haaland. Ese pase va para Gundogan. Gundogan. Gol, 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 gol. ¡Qué clase, por Dios! ¡Qué picadita, qué golazo! Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y en la definición supera al portero con una sutil vaselina. Ya lo ven en el encuentro, vuelve a estar empatado. ¡Gundogan! 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 Rodri. Debreu en el cuero. ¡Walker! Entrada limpia del vía de Federico. Gundogan Ya solo quedan 20 minutos para el final De Bruyne Haaland conduce la pelota Que bien se anticipó y recuperó la pelota Coge el balón, suelto Despega sin pensarlo Atención a la contra peligrosa Mano a mano con el portero Bien, dragón, gol, gol, gol Y consigue el hat-trick 1, 2 y 3 Se lleva la pelotita para casa No se conformaba con el doblete Y toma, hasta que le dio el tercero No ha parado el tío Impresionante estado de forma Del que está haciendo gana en este partido Todos damos por hecho el empate Pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos Para que esto acabe Hoy no llegó por un pelo Pero se va por el lateral Slayer Se está acercando con peligro A Nkunku Busca alejarla Y lo que hace es dejarla muerta Fosmer Viene Leisy jugando la pelota Va con el público local Está que se sale con su equipo Y puede ser una oportunidad importantísima para ello Ya te digo, Manolo Aquí nadie ha dicho la última palabra Y todavía pueden sacar partido a esta ocasión El partido agoniza Quedan dos minutos más el descuento Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega Y termina el encuentro No han fallado en su debut en la fase de grupos Tres puntitos para la saca Este era su inicio soñado La verdad es que han sabido controlar los nervios desde el primer día Y han dejado claro que van muy en serio en la Champions ¡Gracias!